Macerade Con la mano No será Ya verá Celda, celda, celda Celda, celda, celda Celda, celda, celda Celda no será Celda, celda Macerade Nada más No será Ya verá Ya verá Monta que va Y al día se viste Vuelta que tira Y no se cansa de tirar Corazón Que nunca está triste El mundo que hace A la alegría desvira Ahora Ahora Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 It's just like a cloud 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 For eternity For eternity